No está durado una vez que ponga énfasis en la regeneración y habitación de zonas tradicionales en zonas que son vulnerables. Esa es una cuestión. Y otra unidad que he traído ante otro compañero, y es que también lo he visto en la ley nacional, es como en las zonas de la innovación, se insiste en superar límites en el mercado y reducir el sistema de equipamiento. Esto también está en la innovación. Y me ha llamado a la innovación. Nosotros han visto como la edad general del país. Y con su granza. ¿Qué significa? ¿Significa lo que está pensando? Sí. No, la primera, nosotros dos, como nosotros habéis hablado de muchos gastegas que yo, porque realmente la ley de la educación rural de Castilla y León está, no es de entrada, no es de más, 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 no es de más retos. Por así que, digamos, a los otros retos y de mucha gente, mucha más gente de lo que hay que descubrir. Por lo que la gente se sorprende de las estadísticas. O sea, en un lugar que hay que tener una final, en los centros históricos, en el lugar, en el campo, en los espacios ultimianos. Sin embargo, estos barrios no han dado una final, no los tiene en su país. Se vaya a aprender a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Gracias. 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 Yo la ley, la ley, que tengo que deciros, que tampoco es que la conozco especialmente, ¿no? Como os comenté cuando contesté la limitación, ¿no? Veo que tengo la sensación como que es contemporánea con el anterior ministerio. Sorprendentemente, me refiero con el cambio del sentido político, ¿no? Porque hay las cosas que te refieres tú, ¿no? Y yo creo que comenzó a elaborarse con el objetivo. Sí. Y entonces hay cosas, lo has dicho tú muy bien. Ahora, me ha gustado algo hoy mucho, como lo has planteado, algo de... Pues esto parece que hace referencia a un sueño, ¿no? Y es verdad. Hay cuestiones ahí que las lees y parece que uno tiende a emocionarse, ¿no? Más en la exposición de motivos. Sí, pero está ahí, ¿no? Y al final, realmente, la razón por la que luego a mí hasta me da pereza leerla es porque tienes una interpretación de la situación muy pesimista de la situación general que tiene la producción de ciudad y, por supuesto, claro, actualmente la situación económica, que es fundamental. Esto es todo, bueno, es un paso, a mí me ha parecido muy interesante la calle, ¿no? Porque estoy encantado. Ya lo sabía yo, por eso, en un periodo de energía de la supostopio para venir a escuchar. O sea, que estoy en este momento de asistir al Congreso más evidente. Pero es por esto, ¿no? Porque realmente creo que el momento es especialmente difícil y, francamente, soy especialmente difícil. Entonces, ahora, cuando ya veréis, pues hay cosas que tú has criticado, ¿no? Pero, en el fondo, yo las contemplo como vías posibles, ¿no? En esa necesidad que tenemos de intentar gestión en las ciudades, en un contexto en el que hay, digamos, hay muchas más tratadas. Por ejemplo, todo el tema de sostenibilidad, de eficiencia energética, que, en el fondo, yo lo contemplo como se está diciendo, Ángel, ahora, que, digamos, con esa obsesión de que nuestros actos, los actos, sobre todo, que hay trabajados con la visión pública, incluso antes, tiene que tener repercusión inmediata en la mejora, o tiene que ser percibido como mejora por los ciudadanos, es lo único por lo que yo ahora lo comento aquí, también. Y, en ese sentido, de hecho, por ejemplo, lo que yo presentaré el miércoles, estamos intentando la calle, lo que llamamos el laboratorio de la cocina, que tiene sus complejidades, sus saltos al vacío, en fin, todo lo que se quiera de ese estructurado. Sin embargo, a mí me interesa mucho porque sabemos que somos capaces sin invertir, prácticamente lo que se llama estructura de asesoramiento, pero prácticamente sin invertir, creemos que somos capaces de ayudar a la gente, a los ciudadanos, a contenernos un 20% de gasto energético. O seríamos capaces de combatir, de alguna manera, que es circunstancias, límites, porque hay veces que esa situación de insuficiencia, de habitabilidad, que se está produciendo, literalmente, porque no se ponen más a las calificaciones. Esto es lo que yo veo. Y es un consuelo para mí, digamos, decir, bueno, vamos a trabajar en esto, que parece que ahí se puede hacer bastante, con un poco, con todo esto. Bueno, yo estoy de acuerdo porque si nos planteamos que se hay salido con las lógicas dominantes en este momento, no es. Es decir, eso es tontería, pero es que es un contrasentido. Estamos reduciendo por todos los sitios. O sea, ¿a mí cómo me pueden contar que ahora vamos a resolver el problema de los barrios unidades cuando resulta que los barrios unidades son la consecuencia de las lógicas del sistema que está funcionando? O sea, una de dos, o me contraíces y cambias completamente la rueda de juego, o eso no tiene arreglo ninguno. Bueno, bueno, el arreglo es el que nazca de los propios ciudadanos. Es decir, que si se pone en todo el acuerdo, empieza la introducción de economía de tipo social. Vamos, esto es recuperar otra vez, en cierto modo, la autosuficiencia de, vamos, una sociedad independiente de las reglas de juego, de un sistema que no está por esa lógica. Estamos siempre hablando de ciudades que, no lo olvidemos, se construyeron en unas condiciones que ya no existen. Es decir, todas las ciudades que tenemos ahí, están construidas con unas condiciones que han desaparecido. ¿Dónde está el empleo? No está en ninguna. Las tasas de empleo que dice el, han aumentado el número de, claro, son post estadísticos todo, han aumentado el número de, como dicen, de gente que está apuntada a la seguridad social. No es verdad, lo que ocurre es que un fijo de antes se ha convertido en tres inestables de ahora. Y entonces, claro, de repente empieza con la gente que está con los lazos. Pero dice, ¿pero dónde está de verdad la gente? Pero cuidado, porque antes ganaban mil y ahora ganan entre los tres ochocientos o setecientos. Bueno, o sea, el tajo que se le ha dado a la parte del trabajo en esta historia, precisamente porque no controla los medios de producción. Claro, es que esa visión socialdemócrata de decir, bueno, esas curvas que yo ponía antes ahí. Es que es un problema de distribución. Es un problema de control de los medios de producción. O sea, si la producción de ciudad se convierte efectivamente en un proyecto ciudadano y empezamos a utilizar pues cosas como la energía o cualquier otro sistema de da lo mismo. Construir ciudad a partir de los ciudadanos. En cuanto a un tiempo, se ha acabado, acabo esto dicho así, dice, bueno, y eso, ¿qué rentabilidad tiene? Muchísima. Más de lo que la gente se cree. Solo hay cuestión de ponerse. Pero estamos esperando a que no sé quién te arregle la cosa y no sé quién no va con esa intención. Es evidente que en esa ruptura, porque el dibujo es el segundo, es el segundo diagrama y me hay, o dibujo y me hay, o gráfico y me hay, era una quiebra de la sociedad. Es decir, que es la descomposición de una sociedad que hasta ahora estaba funcionando más o menos conjuntamente, con jerarquías, con jóvenes y ricos, con todo lo que hay, pero conjuntamente se ha roto en dos universos. Uno sin futuro y otro que cada vez vive mejor o que tiene aspiraciones a vivir cada vez mejor. El del helicóptero y los idiotas estos que están delante del abismo mirando y les digo, oye, ¿y ahora dónde vamos? O sea, tan mejor reflejado que eso no lo hay. Y entonces, mi problema es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen esos tipos que están así mirando lo mismo y que se han quedado ahí tirados en un fondo del seco? Esos son los filiales de la zona multidables, esos son los que realmente, esos son los de los comedores sociales. Aquí se está hablando, yo veo en televisión, primera parte, me da igual la cadera que sea, me da igual, son todas iguales, ya son todas iguales. Estoy empezando a dejar ya de ver la televisión, incluso los telediarios. Lo que pasa es que yo por la noche me canso y la vista se me casa para leer novelas, pero bueno, pero igual, para leer novelas o música, ya veo. Entonces, por una, aparece, primera parte, corredor social, no sé qué, bla, 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 bla. Segunda parte, gastronomía de última generación. O sea, joder, y dices, pero bueno, vamos a, o sea, en qué edad, claro, tú te quedas en medio, ¿no? Porque dices, bueno, yo no soy tan gilipollos de estar comiendo como estos tontos que no se saben lo que están comiendo. Comen mística, realmente, es una especie de conexión con el ser supremo, ¿eh? En forma, hace su fle, o de, o de crujiente, de no sé qué chorrada, ¿eh? Eso por un lado. Y por el otro lado, los tipos que están en el comedor social, sobreviviendo, como buena que pueda, que ya cada vez estás teniendo más. Y por otro día, que si los estudiantes de la Unión de Sevilla, que se llevan el tupper para poder cenar una noche el segundo plato, que no sé qué, o sea, joder, y dices, o sea, bueno, vamos a ver. ¿Qué clase de mundo estamos fabricando? Entonces, yo creo que los del tupper, los del comedor social y lo de todo esto, o se ponen juntos y se dejan ya de tonterías y empezamos a trabajar en un proyecto colectivo, cívico, de recuperar realmente el control de tu propio espacio vital, o no tienen absolutamente ninguna posibilidad de nada. Se están esperando que se resuelva el problema. Un capital que lo que va es, al revés, ¿por qué está creciendo la segunda parte del gráfico? Yo ponía una flecha y se había invertido la flecha. Mientras que en el primero, en la época en la que se construyó todo esto, todo esto se construyó en la época en la que había una flecha que redistribuía renta de ricos a pobres. Ahora estamos en una flecha en la que los ricos todavía se alimentan más de la desgracia de los pobres. Y cuando yo veo que, el gobierno, quien sea, vamos, empieza a decir, no, es que las cifras, los macroindicadores, no sé qué, están mejorando. Y ves que lo otro está empeorando, es como esas estrellas dobles que están juntas y que una es gorda a costar y quedarse con la otra, claro. O como esas familias, que ves que hay uno que está gordo y estupendo, y el otro está, claro, chupo, y dicen que uno que está malumirizando al otro, claro, es tan clarísimo. Estos procesos son millones de dólares. Yo quería preguntar a la mesa general, hay un asunto que me preocupa, de tal vez de la información jurídica, que es el tema de la planificación, luego ha hablado el director general, ¿a través de qué instrumento planificamos la regeneración, la realización? Pues estamos contraposando de que hay zonas formadas como consecuencia de la ciudad, y sin embargo hoy tenemos que dejar de planificar el no consolidado, el plan general. Es que no sé, a mí me gustaría tener más detalles en el plan general para tener una visión de conjunto de la ciudad, pero no sé si eso es una acción o no. Bueno, la expresión daba más tiempo a publicitar mucho a los detalles, pero precisamente dentro de las opciones bastante abiertas que ha hablado en el estatal para enfocar las organizaciones de regeneración, fórmulas de planificación ad hoc, que no están definidas, y nosotros hemos querido siempre integrar más en la comunicación urbanística, no construir una comunicación separada, no se llaman la comunicación separada, sino que incluso expresamente se puede hacer esto mediante los elementos, hay diferentes, no se puede hacer, a la expresión de los planes urbanísticos, en general a su nivel, y tenemos un imperio, no puedo inventar otro nombre, pero debería ser una cosa, no es únicamente, de pensarte, porque lo que va a ser es un tema solamente formal, es un tema de que era muy querida en la profesión y que se ha mantenido en la figura del trabajo. Doctor, lo que nos vais a preguntar es que no hay comentos, ¿cómo se comparte esto? ¿Con qué comento podemos contarlo? Hablamos de mezclar, o sea, hacer una ciudad coerción con sus manos, unificar, visión clasificada. Su literatura. Mientras no tengas un instrumento, claro, ¿de dónde está ese instrumento? Pero quiero decir... Mira, lo único que hace la ley del suelo, la cindia del suelo, por lo menos la que yo trabajo, es clasificar y calificarse. Es decir, asignar edificabilidad y usos. Ni siquiera, fíjate, y con eso se está construyendo algo tan complejo como un espacio social. Un espacio social es un espacio ocupado por grupos sociales distintos, con rectas diferentes, con modos de vida también distintos, parece que son los mismos, pero muy diferentes. Todo eso, toda esa complejidad, se construye con un elemento tan rudimentario como algo que lo único que hace es clasificar suelo, asignar edificabilidades, y lo único, heredar, porque el espacio social tiene una historia, que no es algo... En el modelo de la renta, yo creo que hay una simplificación, y es que parece que el modelo de la renta, digamos, la vocación final del espacio, ojo, 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 lo que termina el espacio, es voluntad del productor impugnario. No es así, o sea, realmente, hasta cierto punto. Quiero decir, tú te vas a Vallecas, por ejemplo, Madrid, y es muy difícil que consigas rentas, por mucho que te pongas, o sea, hacer casas estupendas y todo lo que quieras, no consigues rentas como vas a conseguir en el Pau Norte de Madrid. Porque el imaginario social que viene desde tiempos inmemoriales, el norte es de rango alto y el sur de rango alto, y eso está relacionado probablemente con actividades económicas. El río es de moriscos, o sea, hay gente que trabaja en moriscos, de actividades relacionadas con la producción manual, y en una sociedad histocrática como la nuestra, histórica, el norte es el sitio de los señores, donde están los cajaderos, donde están... Ahí, ahí está. No sé si te acuerdas, pero bueno, te voy a comentar a la chica de este centro. Yo creo que la experiencia que el centro que tuvimos cuando todavía el dictador vivía, las leyes eran las de la cultura, sin embargo, hubo un movimiento, nosotros vemos en Madrid, en los parques, sobre todo, más que en el centro, entonces también hubo... Precisamente porque no había partidos políticos. Claro, eran los propios vecinos, el problema es que... Dijeramos... No había sido controlado dirigido por las asociaciones, por los tíderes de las asociaciones, los que pusieron en marcha procesos de clonificación en los que participaban. Había técnico, el octavo, el técnico, en el proyecto de proyecto, se vio un centro, donde los que ya decimos, era un estado muy antiguo. Entonces, había técnico, no era una participación sin más, en Italia, sino dirigida, o, por lo menos, participada por los tíderes. Y se crearon, alternativas, muy interesantes, que luego siguieron el plan de edad para el plan de la Secretaría de Madrid. El plan de la Secretaría de Madrid es un plan que está basado en lo que ya hicieron las asociaciones de vecinos antes, años antes. Que es el único plan que ha tenido la ciudad que era austero, en el sentido este que acababa antes de Salforso, relativamente, y no era expansivo. Y no vean lo que se dio. Yo recuerdo que el tipo, como Manaló Castel, tengo un texto suyo, escribido por él, que tenía que sacar el texto y decir, tipo, tú escribiste esto. Y el decreto Boyer. Eso y el decreto Boyer. En Francia, en Francia, aprobó el 85 y un mes después, Boyer llega con la maquinaria ¡guau! Es decir, que la experiencia yo creo que sería esa. Realmente, volver a una planificación en la que no falta por técnico, pero hay un protagonismo. Pero desde la técnica urbanística, vosotros que pensáis de los instrumentos de equidistribución, que es básicamente donde estaba el debate. ¿Dónde está? El debate técnico. ¿Pero de equidistribución en qué sentido? Para los propietarios, nada más. La equidistribución tiene una finalidad de transferir plusvalías al común, esa es la finalidad. ¿Dónde, cuánto ha funcionado eso? Bueno, quiero decir, y se es el debate. Eso funciona. Podríamos decir que es patrimonializar socialmente parte de las posvalías, es el principio. Y ahí está la tecla. Es que podemos ignorar la técnica urbanística. La podemos ignorar... Me acuerdo que tú sabes perfectamente que eso que está diciendo que sería estupendo, no ha pasado nunca en el preámbulo de la ley. ¿Por qué desaparece en la que has dicho antes? ¿Por qué desaparece el tema, entre los dos ministerios, desaparece el tema de vulnerables? ¿Por qué? Porque tienen miedo, o sea, tienen miedo de que condicione las intervenciones ese calificativo. Me pongo yo con otro que me entienden. Entonces, eliminan el aspecto social de la ley que estaba previamente. No es lo mismo una ley en la que hay una dimensión social de la rehabilitación de una ley en la que esa dimensión no existe. Quiero decir, otra cuestión es que sea que estamos en un estadio de hacer muy pocas cosas, una estrategia remedial, que habrían cambiado otras cosas, pero estamos aquí en el corto plazo. ¿Qué vamos a hacer mañana con una nueva ley? No ha pasado mañana con un nuevo sistema. Y lo que yo digo, como decía, en un fondo, con la lógica de la ley y de las cinco salvaguardias. Por ejemplo, la quinta salvaguardia es programación. Hoy en día estamos todos los urbanistas que trabajamos un poco en planeamiento e intentar recuperar la programación. Por ejemplo, nosotros que en algunos planes hemos puesto intentar poner plazos, el sector privado radicalmente dice que los plazos son ilegales porque la ley nos permite, nos viene muy bien una ley de vida, plazos. Y si no hay plazos, tal, no es lo mismo que haya plazos y si no hay plazos, hay una relación al estado iniciando eso por rústico que no haya plazos porque es una técnica de urbanismo. Es decir, si yo no puedo poner plazos porque me llevan a los tribunales y me ganan, no es lo mismo que si yo pongo plazos tan parado por una ley que me permite dar plazos y entonces yo si usted no urbaniza, pierde eso. Esto creo que, quiero decir, es que sin contradicir un poco el fondo de lo que decir, quiero decir, desde la respuesta hay en las herramientas de distribución hay un debate importante y detrás hay un problema técnico. Esto lo debate que tú quieras y yo no hablo nunca mal de la buena voluntad que puedan tener los planificadores porque normalmente en cuantas veces has salido tarifando con el ayuntamiento de turno yo tengo unas cuantas o sea, que llega un momento que dice, bueno, por aquí no paso porque parece como si el técnico al final tuviera más vocación política que los políticos que están ahí. Bueno, mira, eso es un problema general de esta sociedad. Mira, yo te voy a poner un ejemplo respecto a esto que dices de la ley y de las leyes y de su aplicación. Nosotros, un grupo, no es ahora el caso explicar por qué, presentamos una alegación contra un plan general, el plan de las matas o de las matas o de las matas, la matas, la matas, la matas, la matas es un periodo de la matas, pero bueno, la matas de la matas. Un plan que se aprueba como el determinado y conseguimos la anulidad del plan. ¿Sabes cuándo? Después de diez años de haber, o sea, llegó a Supremo, llegó a Carabas de Geida y conseguimos que se anulara el plan y todas sus determinaciones. Se había estado ejecutando durante diez años. No se ha querido al final, bueno, ya hay que matar, o sea, no hay que matar. O sea, llegó un momento y dice, bueno, Eda no, pero prefería haber perdido, ¿no? Por lo menos que me ha dicho, ahora, mira, toda la barbaridad que se han estado haciendo estos diez años están, están, por lo menos, legalmente hechas. O ilegalmente. Es que, es que, realmente esto es demencial. O sea, por eso es tema legal de este tipo, pues es que no hay nadie. ¿Quieres saber un poco? Sí. Ahora, cómo lo comento, es cambiar un poco de tiempo. Bueno, es cambiar radicalmente. En mi opinión, la ciudad peca de algo y es el ser un ser, para la redundancia, absolutamente dependiente de flujos que llegan de materiales, de energías, etc. En cierto modo, su población tiene que afectar el sistema que existe porque está secuestrada dentro de una ciudad porque no es autónoma, no puede, no es autónoma alimentariamente, energéticamente, etc. Y tiene que asumir el sistema que le hace llegar esos flujos que mantienen la vida, día a día. Si no, nos mataríamos aquí por lo poco, en dos días, o explicarlo en dos días, lo del Carrefour se acaba. Entonces... Hay gente que no le llega a esos flujos, o sea, que es bien pasado. Sí, sí, no, no, sí. Y frío, y... Quiero apreciar, claro. No es el objeto de esta ley, desde luego, le digo a Ángel Marinero, claro, pero ir pensando la ciudad, mirando fuera de ella, fuera de ella, cuando has comentado Castilla-Lena rural, no rural, la ciudad es la gran depredadora del medio que lo rodea, de la ley, de la ley más fijada, de la ley ecológica, etcétera, etcétera, todo eso es término. Ir pensando en renovar la ciudad, introduciendo esas cuestiones, mirando más allá del límite metropolitano, yendo a... Es fundamental. Si no estos monstruos seguirán creciendo de una forma... Porque la agricultura es periurban. No. La gente dice, bueno, eso es una tontería, entonces, hombre, está... A lo mejor si se trata de un huertecillo, de nada, pero ir... Muchos de esos solares están ahora tirados a los parques de Verano, como huertos, y empezar a... No, pero... No, pero... No, pero... Hablo de producción, de abastecimiento, de sal, importante, etcétera, etcétera. Sí, sí, San Francisco, vamos. San Francisco es un monstruo... Claro, no, 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 espacios considerablemente grandes, pero está tan diversificado que casualmente en torno a un núcleo comercial, de oficinas, de control financiero, etcétera, espectacular, tiene enfrente Oakland, que es un puerto que tiene una actividad importante, actividad a gran escala. Tiene Berkeley al lado, que es un centro universitario de prestigio internacional, privado, perdón, público, público, pero con dinero privado. O sea, que luego tiene, al sur, Stanford, ese sí es privado, y alrededor suyo tiene un sistema de polos tecnológicos impresionante. Pero es que al lado de eso está el Napa Valley, al norte, con los viñedos que los han conseguido prestigiar en nada de tiempo. Y luego tiene una agricultura vegan, es verdad que la cultura vegan, esa cultura de vegetarianos, que han sabido instalar allí entre los grupos de más nivel de renta de la ciudad, se ha convertido en esos tipos que alimentan y bueno, incluso es la cantidad de gente que está trabajando para alimentar a esa gente. Y son, yo no digo que a San Francisco no lleguen cosas de cualquier sitio del mundo, claro, eso es paopla. Y no terminaba, hay más cosas, para no aburrir. O sea, es que al final esto es un conglomerado que tiene una enorme resistencia y bueno, así como Nueva York veo que si ocurriera cualquier cosa tienen los días contados, aparte que está en un sitio más bien malo. Este otro conglomerado es un conglomerado con una capacidad de resistencia. Entonces, este es un poco el modelo al que hay que ir también. Pero este modelo no es el resultado de un sistema que actúa con leyes como la ley de localización económica ni con las leyes de la renta ni con cosas por el estilo. Es un sistema complejo donde intervienen muchos agentes y con un voto social. Es decir, donde la gente tiene algo que decir. Y en Berkeley tú te encuentras muertos por todos los sitios. O sea, está entremedia de todo ese empoblado de gente que estudia en la universidad que te encuentran muertos por ejemplo. Y cosas así por todos los lados. Es decir, actividad, mercadillos, reciclan todo. Aquí te ponen un mercadillo, en Madrid ponen un mercadillo y el gallardón los cerraba todos porque le decían como su lortera que eso era de mal gusto. Que se arraba de mal gusto y te veas tu cara. ¿Qué? Claro, es genético que le va a hacer. Pero aquí es de otra manera. Porque si no nos damos efectivamente al huertillo y al mercadillo y no, caja presión. Es que eso tiene más importancia de la... No, pero es que es ciudad. Vale, pero entre las ciudades ¿qué tiene que haber? Pequeñas ciudades. Sí. ¿Te mantenedlas? Claro. Sin duda. Es que otra cosa que nos derrara porque uno de los temas que le interesa mucho a la comunidad europea es recuperar el espacio rural europeo. Mira tú, por dos de las ciudades y encima lo ven. Es curioso, ¿no? Y es curioso y amenazante, claro. Y lo están viendo como un espacio de innovación. Yo para ver te digo la palabra innovación algo como a quien me he hecho la mano a la pistola, ¿no? Porque es menos mal que no llevo. Pero, pero claro, es que dice uno uy, qué mal suena esto, ¿no? Como innovación. O sea, innovación de qué. Va a innovar alguien más que todo. Tú te vas ahora mismo a Francia, que era un espacio algarario de alta, de alta tecnología. Producía los mejores, los mejores productos. ¿De dónde está el mejor foie gras, el mejor vino, el mejor... Pues todo eso lo producían ahí. Y te vas y está ahí en el colza. Tú te recorres Francia ahora mismo y la mitad del territorio es amarillo. Ahora, ahora, precisamente, un poco más adelante, os dais un paseo y veis todo amarillo. La flor de la poza es amarilla. Yo la primera vez que lo vi, dije, ¿qué cosa amarra? Yo no lo reconocí, yo no había visto la poza nunca. Vi que era una leguminosa pero que es una flor amarilla y le preguntaba a mi hijo que vivía en cruz y le digo, oye, ¿qué es eso que está plantando? Yo no creía que era el azul pastel. Dice, la Isatis Titoria, que es una planta que es una leguminosa que había dado un renombre histórico a la zona y dice, eso es coza. La crían para producir combustibles de petámonos. Pero porque lo subvenciona a la Comunidad Europea. Bueno, el pueblo se destroza todo el territorio y dice, este es el mejor territorio agrícola de Europa y lo plantan de coza. aparte de la obra, si esto ocurre en Francia, en este país que va a ocurrir, o sea, en este país de por cierto, la abueja Merina, vamos a hablar ya de todo, la abueja Merina, que es el animal mítico de la amesta, de una cosa como la amesta, la introdujeron unos genoveses en Sevilla en el año, no sé, en el año 1300 y pico, y la trajeron de África. O sea, genoveses. Esos fueron los que introdujeron la Merina en España. Genoveses. Para que luego nos supimos qué hacer con la lana. Se la dimos, así, la renovamos como flamito para que ellos se pusieran morados de fabricar los mejores perfilos de lana y nosotros aportando la materia prima como si fuéramos indígenas, ¿no? O sea, ¿qué es este país? Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué va a pasar? 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 un comentario que tengo una realidad que ha costado Alfonso que se disculpa a partir varias veces también las conclusiones y las políticas que se plantean ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo intervenimos en cómo aplicamos la relación o la variación de las gradas? ¿Cómo planteabas probablemente varias ocasiones evitar una lógica espontánea, evitar la intervención aleatoria, programada, o todo? O sea, por lo menos cuando es esa dualidad entre el discurso revolucionario y reformista en el Comité de la Ciudad en el discurso de cambiar totalmente el modelo y el programa negando o pretendiendo eliminar el mercado la política reformista el marco legal el instrumento es el plan el marco de seleccionar se debe orientarse se debe enfocar en otro marco es la intervención en otro modelo socioeconómico la intervención global solo hay que hacer intervención en este tipo de ciudad para lo general desde la situación pública desde la administración yo no he hecho la ley con el ministro de la Hacienda al lado a lo mejor en ese modelo ya está la ley con el ministro de la Hacienda al lado siempre evitando si no pensamos en la intervencionista la otra sería el plan el plan como instrumento en ese sentido es una la forma de este instrumental es una revista o más posibilista de la nueva caja de herramientas donde esta caja de herramientas es plantear es que ha apostado y este sistema también controvertido es el utilizar solamente o plegarse y limitarse a instrumentos convencionales la ley o lo que se plantea es reutilizar afinar y retocar herramientas que de alguna manera ya existen de la humanización y de la gestión al final como guarda la gestión entonces bueno eso que ha sido criticado o posturado no hemos creado un nuevo utillaje para estos conceptos de la regeneración y de la rehabilitación urbana estamos siempre utilizando los mismos en el fondo esto es una una reforma una mínima reforma encubierta demasiado limitada de la legislación urbanística vigente si bueno es decir ahí es una idea es precisamente posibilista pragmática pero no es el creo positiva quizás por la misma una reforma de la intervención más en un tipo de regido en un tipo de en una trama de ciudad en un ejemplo que es un poco lo que sabéis en la imagen que no es exactamente de la ciudad histórica entonces quizás se echa en falta en algunos debates también se han cuestionado que quizás se podría seguir desarrollando más al final los instrumentales pensando en nosotros históricos quizás la ley no ha intentado apostar por al final la forma de introducir como pensaron los interesados granitos de los estudios mira que no está bien el estado de esfuerzo más es lo que yo me dijo a la final de esto de lo instrumental pero creo que en un momento de una pues hay que parar porque no existe años o no de vueltas lo que hay que hacer es aplicar y tomamos un ejemplo con dos actuaciones en dos ciudades de Castileo hay dos actuaciones en marcha en marcha vamos a decir sobre la P de la edificación globalística y de diseño de la actuación a nivel de obras pero que de cierta manera prefiguran las actuaciones que se funcionan en la ley incluso han servido de modelo son los ámbitos son bastante parecidos son ámbitos pues construcción de este periodo son parques bastante compactos pero los resultados llevados a cabo los planteamientos no pueden ser más opuestos en una ciudad en su planteamiento en el que la planificación del ámbito y el impulso de la declaración pues esta surge de la iniciativa de la asociación de Cinecto Urbano es verdad que con una tutela de una colaboración de un gran conectamiento de una oficina de una habitación que tiene experiencia en una actuación previa distinta que se apoyan mucho pero bueno pero sin perderle un gran protagonismo ellos porque hay un talento simplemente los mantiene les deja les deja ese es una actuación en la que no se plantea que se hable a nadie porque están todos los que están ahora se han estado allí nadie sale del sitio es una actuación en la que en los cambios de la edificación bueno se han inventado bien bizar se han inventado lo que tienen pero se han sacado la comunicación pública pero bien privada pero partiendo de la base de que allí no se mueven no se mueven nadie los que están incluso pero esas pocos son sus vidas en la otra actuación el estudio la documentación del trabajo pues la información de la privada en el tema de un evento y los vecinos se han resultado de pasividad la necesidad de pasividad bueno de alguna forma se les habla de un cierto maná que va a llegar o a que se ha perdido en esa actuación se tiran todos los edificios para sustituirlos por unos nuevos que tienen en principio tu quería que hubieran el doble de viviendas el doble es como vez y media y se recupera completamente el barrio y la la viviencia es decir el que se quiera quedar bueno pues es un programa de financiación si me explico si me explico pagarlo lo que quiero decir es que con la misma herramienta la herramienta es vieja pues la herramienta de las generaciones de área de la vida urbana o la organización anterior y un poco innovando muchas veces pues luego la ley va cogiendo las innovaciones pues eso siempre es el planamiento las herramientas más avanzadas son las costillas las mismas herramientas pues el que lo están haciendo son los planteamientos con el plan de reducir entonces hay un momento que ya tienes una perfecta herramienta y ahora no sabes a quién se la da es un manazo a lo que se ha gustado bueno pues nadie pregunta ¿no? 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 que antes ha salido el tema de Europa y la innovación y yo he estado mirando el proyecto el programa de regeneración urbana Europa 2020 y una de las partes a las que da mucho importante es a la financiación pero también en algún momento en las conferencias y les da importancia a las pymes a las pymes y habla también de grupos multidisciplinar y yo por lo que he visto pues me da pensar que no sé hasta que punto las pymes tienen la capacidad de actuar en temas de regeneración urbana y además es que como que te compran una idea innovadora y también con respecto a lo que comentabas de que de hecho la ley alimenta bueno el mezclar edificios uno a uno yo creo que es un poco poder enfocado a este tipo de regeneración o de rehabilitación no sé que intenta una vez de llegar mira déjame que me diga que antes de la experiencia también hablamos la experiencia que de la ley no lo voy a contar porque hablo de la experiencia de los instrumentos que son las alis las alis no hay nadie más contento del sector de las pymes porque el tipo de obra que se maneja no es una obra robada y entonces uno da al humana entrada de las empresas son realmente pequeñas empresas las que las que las que las que lo voy a contar en la experiencia de la paradería porque esta señora es una obra de paz y me preguntaban ese tema de su cambio de calidad de vida y entonces el hombre aparte del programa de Dani pues estaba teniendo todas las obras de rehabilitación del entorno que la gente pues no pensaba que un muy poquito de dinero pues podía de ese cambio entonces yo y hay una cosa y yo ya claro por rematar un poco eso todo esto que hemos visto todos estos planes esto que morían Alfonso esos excesos inmobiliarios entonces esto contaba con el apoyo financiero del sistema financiero internacional o sea de la economía y ahora me pregunto yo y esta regeneración ¿con qué cuenta? ¿la tiene diferente? o sea ¿la tiene? ¿qué es decir colores del Estado? pues mira yo tengo que decir que si en este país todos somos propietarios de una vivienda o la mayoría somos propietarios de una vivienda es porque el Estado en su momento en los años 50 decidió que ellos no morían en el duro porque no lo tenían porque entre otras cosas era un sistema aquí que estaba basado en que no se le pedían impuestos a nadie y menos a los industriales que se le pedían porque se quiso en el momento dado convertir el país en los años 50 con el plan de estabilización convertir el país en un país industrial así que llegaba al crisis y si, si como, usted donde quiera y ni un duro claro yo ya llegaba aquí en carrera con un cristal y bueno daba el pelo por lo menos para los jóvenes y fue por eso por lo que se construyó porque desde luego las empresas produjeron y esto ha seguido siendo así es más en estos momentos cada vez va a ser más así lo último que yo estoy oyendo en el gobierno es que bueno los impuestos no sé qué habrá que bajar las empresas no sé cuánto entonces ¿con qué dinero se va a hacer eso? con dinero de Estado que tiene un déficit en este momento galopante ¿y con qué dinero? ¿con el dinero de la inversión internacional de los bancos de no sé cuánto? no me lo creo que me digan voy a hacer una operación para que pueda publicitarlo de esa cara y decir aquí lo que hemos hecho aquí y allá y no digo aquí digo en cualquier sitio de España van a decir mira lo que hemos hecho cinco tíos cinco beneficiarios vamos lo van a sacar como a los bonos ¿no? para que se den un paseo y el resto el resto los clonadores sociales el capital sí se va a meter pero se va a meter de otra forma que es un poco lo que yo quería contar o sea que uno empieza a hablar y se va a poner el que sea ¿no? el capital realmente sí que va a ir a lo seguro o a lo seguro o a lo de aquí te pillo y mañana la recupero el dinero liquidez porque en los momentos de expansión estamos en una crisis grave internacional no de España la crisis no la creaba ni la bandera ni la bandera ni la bandera la caña esta es una crisis que venía dada y a cantar desde yo creo pues probablemente desde el decreto Oye el decreto Oye probablemente fue el pistoletazo para ver que se estaba montando una posible y nadie ha hecho nada en todo ese tiempo algunos han hecho incluso y así son las cosas entonces yo en estos momentos no espero porque no, a ver, el capital no tiene ese interés tiene un interés como digo en pillar sacar dinero rápido y volver ¿qué pasó con lo de roberas? que dijéramos vamos con roberas tarde yo le dije a mis alumnos mucho antes de que le dijeran eso digo eso no se va a hacer y le dije que no se va a hacer prisable por esa lógica porque eso significaba una inversión a largo plazo y que no era segura tampoco no estaba muy garantizada y yo dije no va a encontrar financiación para eso ni este tío ni nadie y eso es que van a hacer en Barcelona desde mi historia y lo veréis porque va a subirse de un desastre si no voy vas a entrar a salir y bueno, como nada o luego lo convertirán en una operación turística y ya habrá ya tenemos el capital no está por esa función por esa fraera así que todos los procesos de rehabilitación entre comillas que se pueden esperar van a ser de ese tipo a no ser que los ciudadanos aprovechando que están donde están que tienen la posición tomada porque están allí y además son un grupo vulnerable que se junte y hombre, ahí la administración sí que yo le pediría que eche una mano en lo que pueda realmente porque ahí se pueden hacer cosas o fuera voluntad claro yo creo que sí que se puede hacer es decir, la administración ahí tiene un papel que jugar a llenar el camino de esas transformaciones de las que hablábamos de recuperar el sentido de la ciudad y evitar que se metan allí operadores que lo que van es a reventar aquello y llevarse el lobo crudo y dejarlo al resto de la naufragia y que luego va a ver ellos o sea, esto es lo que hay o sea esto es lo que hay o sea